...pueden ingresar a ciertos lugares, el que no lo tiene, no lo puede hacer. Recordemos que esto es una medida consensuada, vamos a ver qué pasa en diferentes provincias, se está aplicando en Tucumán, ya se anunció para la provincia de Buenos Aires. Mendoza por ahora, el gobernador, ustedes saben que dijo no hay pase sanitario en la provincia de Mendoza porque la vacuna es voluntaria y puede generar algún tipo de reclamo judicial. Y así está la situación en Argentina. Bueno, ¿de qué se trata este pase sanitario? Debido a un incremento de contagios en Buenos Aires y Tucumán, ambas administraciones han declarado el estado de alto riesgo sanitario, pese a que las cifras están por debajo de los picos de mediados de este año y el año pasado. A partir de esto, lo que plantean distintas provincias, distintas regiones, distintas ciudades, la habilitación de un pase para poder ingresar a distintos sitios. Hola, por ejemplo, la transmisión subió 75% en la ciudad de Buenos Aires en las últimas dos semanas y el 126% en Tucumán. En tanto, 20 provincias se han declarado en estado de riesgo medio. A partir de allí, la determinación que toma cada región o cada gobernador. Bueno, ¿y qué pasa aquí en la provincia, Marcela, con este tema? Bueno, acá en la provincia, por ahora, no está habilitado el pase sanitario. Es la, fue por lo menos lo que declaró el gobernador, digamos, si bien se quiere a nivel nacional, sobre todo para incentivar o la vacunación para aquellos que no se acercaron o para concluir. Porque esto tiene que ver con la vacunación completa del esquema, no solamente con una vacuna. Sin embargo, aquí en la provincia de Mendoza, esto todavía, en principio, sería un no por parte del gobernador de la provincia. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. El 21 de diciembre arranca en provincia de Buenos Aires. Hay otras provincias que lo están haciendo. Estamos en contacto con Rodolfo Martínez de la Cámara de Entretenimientos de Cuyo. Rodolfo, ¿cómo le va? Los saluda Marcela Navarro, Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7, el mediodía. Marcela, Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Sí, la verdad que es todo un tema porque, bueno, si bien en Mendoza la realidad es prácticamente normal, salvo por el uso del tapabocas y demás, nosotros del sector del entretenimiento hemos visto cómo después de casi dos años volvimos a trabajar. Inclusive los productores de espectáculos y demás están viendo que prácticamente el show con normalidad, inclusive después del 16 de noviembre, el aforo al aire libre, tanto los estadios como los espectáculos, es del 100%. Entonces, a ver, lo que nosotros pensamos es que todo lo que sea cuidar lo que tenemos y cuidar la salud es importantísimo. También respetamos la decisión del gobernador, decir, mira, apelamos a la conducta de cuidarnos cada uno, pero, por ejemplo, como es el caso de este ciudadano que llegó desde afuera con la nueva variante a San Luis, él respetó a rajatabla todos los protocolos y es por eso que ni siquiera sus familias se contagiaron. Entonces, la importancia de eso, si llegara a Mendoza a tener que exigir un pase sanitario, nosotros no lo vemos con mala cara, del sector siempre apoyamos la vacunación desde un principio, inclusive la incentivamos, regalando pintas a todo aquel que fuera con el carnet de vacunados. Entendemos también que hay un sector que es reticente a las vacunas y respetamos su decisión, porque, bueno, está en ello, pero también creemos que pone en peligro a mucha gente si asiste a un evento, ya sea un boliche, a un concierto, a un casamiento, a un cumpleaños, más con esta latente Omicron, que ya no es más latente porque llegó a San Luis, mira lo que son las vueltas de la vida, o sea, aquí nomás, al lado, la provincia vecina. Nosotros hemos sufrido muy mucho la pandemia y si los especialistas, que son los que entienden, determinan que para poder conservar todas las libertades que tenemos es necesario tener un pase, no lo vemos mal, es decir, nada teme el que nada oculta, es decir, si vos estás vacunado y haces las cosas bien y te cuidás, no debería haber ningún problema y es más, desde el sector, nosotros lo hemos propuesto en algún momento, antes de lograr las aperturas que hoy existen, dijimos, bueno, que haya apertura de locales bailables y de espectáculos para vacunados en una primera medida. Después, bueno, no hizo falta, pero bueno, en el caso que se aplique en Mendoza, nosotros estamos a favor, en realidad, de la medida, directamente. Acá hay dos puntos, algunos empresarios que tienen que ver con el sector gastronómico, con restaurantes, por ejemplo, ellos dicen que sería como discriminatorio el momento que una persona va a ingresar a un restaurante y decir, no, vos no podés ingresar porque en realidad no estás vacunado, cuando la vacuna es voluntaria, digamos, y vos, si es que es muy difícil la situación. ¿Cómo sería la situación práctica, por ejemplo, en los lugares de entretenimiento? ¿Ustedes no creen que se puede dar esta discriminación? Nosotros no lo vemos como discriminación. Lo que pasa es que vos estás asistiendo y poniendo en riesgo, si vos no estás vacunado y has tenido conducta de riesgo, estás poniendo en riesgo a toda la comunidad y estás poniendo en riesgo todos los puestos de trabajo. Si vos me decís, es discriminatorio, no lo vemos discriminatorio. Decís, es distinto, sí es distinto, pero estamos en una situación especial. Es decir, fue una pandemia, han muerto más de 5.000 mendocinos. Es decir, no es un chiste esto. Y hoy tenemos una libertad que es prácticamente normal. Entonces, discriminatorio, yo te diría que no. Es decir, yo creo que es una cuestión de elección de quien no quiere vacunarse, pero también es una elección de los que sí se vacunan y quieren defender esta libertad. Es decir, bueno, mirá, para el que se vacuna estamos bien. Porque, a ver, yo tengo un compañero de trabajo, gran amigo, llegó de Estados Unidos, te cuento, y sin síntomas y demás, hoy está con dos pulmones comprometidos. Y un PCR negativo. Es decir, está pasando. Si bien los números son muy buenos, yo creo que peligra todo el rubro de restaurantes, peligra la diversión nocturna, peligra el turismo, si no nos cuidamos. Es decir, si nos relajamos demasiado y no nos cuidamos, peligra todo. Y hay que cuidarnos por nosotros, por nuestros grandes que ya la pasaron, por nosotros mismos, por nuestros niños. Yo ahora tengo en brazo una criatura de 20 días, que es mi hijo más chico. Y la verdad que nosotros tenemos todas las precauciones. No salimos de casa, Marce. Dicen, van nada más que al control, porque hasta los tres meses no tiene defensa. Entonces, sigamos conservando eso de saludarnos con el puño, de usar el barbijo. Falta un tiempito más. Preguntarte, Rodolfo, perdón. El tema de los controles, ¿se están realizando? En boliches, distintos eventos, al aire, libros, cerrados. ¿Se le pide algo a la gente para ingresar? ¿O Mendoza ya prácticamente está en un estado de normalidad en los últimos dos meses a la fecha? Mirá, desde que se liberó el aforo el 16 de diciembre al 100%, no, en realidad. Y recordá que con ese mismo decreto nacional ya no era necesario tomar la temperatura, como en otros lugares y demás. A ver, el tema es que hay una amenaza cierta, que es la variante Ómicron, que es peligrosísima. Ya llegó a San Luis, o sea, aquí al lado. Y tenemos que agradecer que la persona que llegó infectada con la variante fue muy consciente, muy respetuosa, no solamente de él, sino de la familia. Es decir, acá no es por nosotros solamente, sino es por nuestros pares. Entonces, pedir el certificado de vacunación no nos parece una locura. Y si vos no querés vacunarte, estás en todo tu derecho, pero tampoco podemos poner en riesgo a los demás. Te hago una última pregunta, y te hago algo muy cortito, porque la otra polémica es quién va a controlar y cómo se va a controlar. ¿Hay recursos suficientes para controlar? ¿Lo hace el gobierno? ¿Lo hacen desde el sector privado? ¿Se puede eso? ¿Se ha hablado eso? Mirá, el personal de diversión nocturna ya tiene capacitado a la seguridad que está justamente instruida por el mismo Ministerio de Seguridad. Todos los seguridades de la diversión nocturna de Mendoza tienen un carnet de reprim, y pasan por una capacitación del Ministerio. Es decir, que no son seguridad desde antes. Bien, podrían pedirle la misma seguridad, por ejemplo, de un lugar, de un bar. Ellos, por ley, deben pedirle ya a cada persona que ingresa su DNI para corroborar que es mayor de 18 años, primero. En el mismo momento que pide el DNI, puede pedir tranquilamente el pase sanitario. No sería mayor inconveniente. Claro, porque ese es el otro... Es más, inclusive el principio... ¿Qué logística hay para pedir el pase sanitario? Digo, claro, vos me decís que la gente de seguridad lo puede pedir porque está capacitada para esto. Tal cual. Inclusive en algunos eventos del principio, cuando se liberaron los eventos para 1.500 personas en la provincia de Mendoza, mucha gente venía con el pase sanitario porque creía que lo tenía que presentar, aunque nunca fue obligatorio. Venían con el carnet de vacunación, mirá, tengo las dos dosis. Muchos, ¿eh? No pocos, muchos. Esperamos novedad del gobierno. Hasta ahora ya lo dijo el mismo gobernador. Mendoza, por ahora, no pide el pase sanitario. Sí, otras provincias de la República Argentina, con el objetivo de que mucha gente que no se ha vacunado, se vacune y pueda ingresar a distintos espectáculos. La idea es cuidar esta realidad, chicos. Ha costado muchísimo. La economía de Mendoza y a los 10.000 trabajadores vinculados a la diversión nocturna les ha costado un montón de cosas. Y además, por nosotros, por nuestros padres, por nuestros hijos... Permitime dos segundos nada más, te voy a mostrar a mi goro porque estoy parado acá con él, no sé si lo que has pensado a ver. ¡Ay, qué bonito! Hay que cuidarse. Es muy pequeño, hay que cuidarnos. Por ellos, ¿no? La madre se debe estar agarrando la cabeza, se le mira, porque dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en la tele? Esto es televisión verdad. Un abrazo, Rodolfo. Muy amable. Abrazos, chicos, que tengan buena mañana. Bueno, muchas gracias. Rodolfo Martínez, de la Cámara de Entretenimientos de Cuyo, hablando de la situación. No es discriminatorio pedir o reclamar el pase sanitario. Ellos están dispuestos a aceptarlo, siempre y cuando el gobierno de la provincia así lo defina. Vamos a ver la gente que opina sobre esto. Los Mendocinos. Opinión de ustedes. Esto me parece una medida muy acertada. ¿Tendría que haber pase sanitario en Mendoza para usted? Sí, claramente. ¿Y de esa manera, usted cree que la gente sí se incentivaría para ir a vacunarse? Y un poco, sí, sí, la verdad que sí se ven obligados, sí. Creo que sí incentivaría la vacunación. ¿Usted cree que sería necesario exigir pase sanitario en Mendoza? Sí, creo que sí. ¿Y por qué otro motivo usted cree que tendríamos que tener pase sanitario también en Mendoza? Y para seguridad de todos en sí, para poder ir a algún lugar y saber que todas las personas que están ahí están vacunadas. Sí creo, porque la provincia de Mendoza, si no me equivoco, es la provincia número uno a nivel de turismo. Y si de verdad queremos cuidarnos todos como población, y no solamente cuidarnos nosotros, sino a los que nos visitan, creo firmemente que un pase sanitario no solamente serviría aquí, sino en toda la Argentina y en toda Sudamérica. Sería como una obligación, un requisito, para de repente hacer distintos tipos de actividades, como por ejemplo ir a conciertos masivos. Me parece que nos hemos relajado demasiado. Sobre todo para qué tipo de actividades. Y por ejemplo, entramos recién a tomar un jugo y estás al aire acondicionado y te matés adentro. Nadie tiene el barbijo puesto. Yo creo que si no vamos a terminar mal, lamentablemente. ¿El pase sanitario también para ir a los cafés, me dice? Sí, para entrar a lugares donde hay gente. Y a nosotros nos sirve, a ver, nos sirve mucho el pase por una cuestión de seguridad nuestra, de salud. Si nosotros nos enfermamos, no podemos venir a trabajar. Por ende, nos sirve a nosotros, pero bueno, no estamos obligados a pedirlo. ¿Y vos creés que se debería pedir a los cafés? Sería bueno.